En pleno estado de emergencia logran captar en imágenes al personal de salud de Chupaca, aparentemente Libando. De no creer, estas fotografías son de diferentes fechas en pleno estado de emergencia, algunas dentro del horario de atención y en días particulares. En uno de los videos se aprecia a quien sería el director de la red de salud de Chupaca, Miguel Piñas, con una botella en mano y al lado una señorita quien tiene el uniforme puesto. En esta fotografía se aprecia a uno de los miembros del personal de salud, quien tiene puesto el equipo de protección. En un breve recuento de imágenes y videos se aprecia. El martes 31 de marzo, en horas de la mañana, se observa una botella de licor en el escritorio con varios vasos servidos. Minutos después se ve a quien sería el jefe de la dirección de la red de salud de Chupaca. Luego se ve al personal de salud tomando agua, comiendo, aparentemente todos ellos dentro de las instalaciones del hospital. El viernes 3 de abril, 2 de la tarde, se ve a quien sería el director de la red de salud durmiendo, recostado. Se debe precisar que se encuentra dentro del horario de trabajo. El martes 21 de abril, siendo las 10 y 40 de la mañana, en pleno horario laboral, se encontraban despertando al personal de salud de donde sería un cuarto de un hotel. El viernes 8 de mayo, siendo las 7 y 15 de la noche, se encontrarían libando el personal de salud. En este caso fuera del horario de trabajo, pero sí dentro del estado de emergencia. El jueves 11 de junio, siendo las 8 y 19 de la mañana, se aprecia nuevamente al personal de salud quienes son despertados. Ante esta denuncia, Cadena Televisión se entrevistó a través de una llamada telefónica con el director de la red de salud, quien negó haber estado libando dentro del hospital. Sí, totalmente lo niego eso, porque imagínense en qué momento uno va a poder hacer esto. Y recuerdo que estábamos en pandemia, había momentos en que no se iba a trabajar. No es obligatorio que ustedes puedan ir a trabajar quizás de lunes a viernes, o estar pendientes quizás del tema del trabajo. A veces íbamos interdiario, a veces se hacía el trabajo remoto por vía de internet. Eso era más o menos, ¿no? Claro. Entonces, ¿no ha estado libando, director? Nuevamente repito. No, definitivamente no. De igual forma, indicó que se trataría de un acto de venganza por parte de una señorita, involucrando a varios miembros de la red. Es un tema definitivamente personal, y están, pues, de repente involucrando a personas que no tienen que estar acá, definitivamente ella tiene un tema personal. En algún momento, de repente, la forma de conversar con ustedes, la forma en que ella está actuando, me parece muy incorrecta. Además, confirmó que todos los que fueron captados en imágenes son trabajadores del hospital y que se abrirá una investigación al respecto. Efectivamente, sí, eso sí, no lo voy a negar. Todos trabajan ahí. Lo único que vamos a corroborar es que sea en horarios de trabajo, que hayan sido en la institución, y eso es la investigación que se está haciendo. Desde mi persona, pues, no han visto en ningún momento que estoy en el lugar de trabajo. Y como le vuelvo a decir, nosotros hemos estado haciendo trabajo remoto y íbamos interiario, no íbamos todos los días. Entonces, igual, sabemos quién es la señorita que está haciendo, pues, una venganza contra un tercero involucrado dentro de ese, dentro de... Está también dentro de ellos que está tomando una venganza y está englobando a todas las personas. Y obviamente, pues, va a tener, pues, porque ya hemos recuperado la foto que ella tenía guardada, tenemos, pues, identificados con el nombre y todo. Y está haciendo violación de la intimidad, no me puede estar tomando las fotos. Cabe detallar que el director indicó que las actividades que se realicen... En trabajo remoto o no, existe riesgo de la propagación del COVID-19. Y lo más preocupante es ver cómo se ven involucrados el personal de salud, quienes son los que tienen mayor contacto con la población.